Carlos Miloc Pelachi, como técnico de Tigres, campeón de liga en 1978 y en 1982. Nadie como él. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Todos bienvenidos a la Peña Futbolística de Televisa. A la de Televisa Monterrey. Para algunos, el tanque. Para otros, el viejo. Para otros, el tigre mayor. ¿Con cuán nos quedamos? No, Miloc, nada más. Con Carlos. Miloc, Miloc, no más. Nada más. Hay muchos tigres mayores. Algunos ya no nos acompañan. Físicamente, mentalmente, sí. Siempre agradecidos. Llegué a Morelia en el 57 con la señora. Ahí nos afincamos. Después, el destino nos hizo cambiar a León. Después, seguir a Poato. Y mi primera actividad como entrenador fue en Pachuca, en 1970. Fue el primer equipo que yo dirigí como entrenador. Chava, Alex, Tocayo, Pepe, Adrián, San Mateo. ¿Quién era don Carlos? Bueno, yo creo que don Carlos lo tuvimos recién, había debutado yo, en Pachuca. Y él fue nuestro entrenador ahí. Y la verdad, un hombre muy sabio, muy inteligente, que sabía cómo manejar a sus jugadores, sacar las virtudes de cada quien de alguna manera. Y bueno, y que finalmente aquí en Tigres nos vino a dar un buen nombre, nos dio fama, nos dio categoría. Pero lo más importante, yo creo que nos dio identidad de ser hombres fuertes, recios, con buen carácter, para enfrentar los problemas comunes, tanto del fútbol como de la vida personal. Entonces, de manera personal, muy agradecido con don Carlos por los consejos, por toda la carrera que llevamos con él, que fue muy exitosa, además. Dos campeonatos. La parte fundamental de la época dorada de Tigres, con los dos campeonatos, y él no haber perdido ningún clásico. ¿De 13? De 13 clásicos, no perder, pues no creo que nadie lo va a poder hacer. Y pues va a ser una meta que nadie va a poder alcanzar. Y hay que estarle agradecido, porque dio todo por los Tigres y por el fútbol. Don Carlos, pues haz de cuenta que estás hablando de fútbol regional y nacional. Don Carlos fue un emblemático de Tigres y del fútbol. En todo el mundo lo reconocían como un hombre de fútbol, que aportó toda su vida, todo su tiempo. Le dedicó el tiempo al fútbol, vivió por el fútbol y para el fútbol. Fue un hombre entregado. Y nosotros, que tuvimos la fortuna de estar con él, pues la verdad que sabemos quién era él, cómo vivía. Fue muy buen entrenador, un entrenador exitoso. Pero como persona, pues era sui generis, único. O sea, era, bueno, muy, muy, muy ejemplar. Y la verdad que admirado y respetado por todo y querido por todos nosotros. Es una pena grande para el fútbol y para todos nosotros. ¿Quién más? Estamos de luto, Juan. Estamos de luto. Sí, señor. Yo creo que aquí había que agradecerle, o más bien, toda la organización Tigres deben estar muy agradecidos con don Carlos. Porque esa gran plataforma que tienen ahora, con toda la infraestructura que tienen ahora, nace de aquel gran entrenador de don Carlos Milón. Sin olvidar los anteriores, que fueron fundamentales también. Pero don Carlos fue el pilar más importante que ha tenido esta comunidad como entrenador. Chava. Yo, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por el tiempo, gracias por tener la oportunidad de estar con mis compañeros. Y la oportunidad para mandarle un abrazo a su esposa, a sus hijos, a su nieta, ¿verdad? Y decirles que los quiero mucho, que mi familia está en el mismo sentimiento que ellos encuentran. Don Carlos para mí representó dentro de la cancha mi entrenador, mi maestro. Y dentro y dentro siempre estuvimos de acuerdo. Fuera de la cancha fue mi amigo y también estuvimos de acuerdo. Siempre dentro y fuera de la cancha. Tuvimos momentos muy agradables, los cuales recuerdo, y eso me hace más agradable recordarlo. Me demostró la pasión como se debe de vivir cualquier actividad en la vida. Y más el deporte que te enseña a vivir. Una vez dijo el doctor Todd que donde no hay pasión hay chapuza. Y creo que don Carlos vivió así, intensamente, dentro de su deporte, dentro de nuestro deporte que es el fútbol, con esa pasión, con esa entrega. Siempre fue un comprometido. Entonces, pues es lo que a mí me deja, su amistad y el haberlo conocido. Sí, con él disfrutamos lo que era jugar fútbol. Ninguno de mis compañeros lo puede negar. Porque nos hacía jugar de una manera muy agradable. Y con su famoso lema que era, el gol es el táctico del fútbol. Sí. Pues ahí decía todo. Entonces, pues teníamos que meter goles y que no nos metieran. Nada más. Yo creo que hay personas que te dejan huella y don Carlos fue una persona que nos dejó una huella muy grande. O sea, yo que te puedo decir, a mí fue como un padre para mí, gracias a Dios estoy aquí con todos mis compañeros. Porque me dio la oportunidad, venía por 15 días y ya tengo 35 años aquí. Y entonces, fue la persona que me dio, que creyó en mí y estoy muy agradecido. Creo que el fútbol nos da muchas etapas en la vida y nos enseña a ser gente de bien. Y el deporte en general, sobre todo el fútbol, porque don Carlos, a los compañeros que ves aquí, Juan, nos enseñó muchas cosas, nos orientó en muchas formas. Nos enseñó a ser gente de bien, gente responsable, gente comprometida con nuestro oficio, respetuosa para con los rivales y sobre todo a la afición. Y creo que a todos nos duele. Yo tuve la fortuna de conocerlo hace como 47 años, junto con Mateo. ¿En Pachuca? En Pachuca, porque él después de que se retiró fue el primer equipo que dirigió. Y de ahí hicimos una gran amistad. Y creo que toda la comunidad, todo el país, todo el Estado, pierde un gran nombre. Don Carlos, como ser humano y como profesionista, hizo una historia. Y hoy que ya no está con nosotros físicamente, pero va a seguir mentalmente con nosotros, pasa la historia. Ese gran hombre que fue, que lo sigue siendo para nosotros y para miles y miles de gente. Entonces, yo le doy las gracias a mis compañeros, porque él amalgamó un grupo de seres humanos para conseguir unos resultados que se dieron en unas situaciones muy difíciles en aquellos años. En todos los aspectos y nos amalgamó. Al que tenía que gritarle, le gritaba. Al que tenía que regañarle, le regañaba. Al que tenía que darle un abrazo, le daba un abrazo. Al que tenía que darle un apapacho, un apapacho. Y tuvo la inteligencia que pocos entrenadores tienen para saber amalgamar a un grupo de futbolistas, que cuando uno es futbolista profesional, es muy rebelde. No entiende muchas cosas, no comprende muchas cosas y él no las hacía entender. Entonces, a veces no tiene las palabras para agradecerle todo lo que dejó a tantas gentes, a tantas gentes, no nada más a nosotros como jugadores de él, sino a, transmito a muchas, muchas gentes. Seguiremos recordando a don Carlos Miloc en esta Peña Futbolística, con él, en diferentes peñas y situaciones que vivimos, en esta misma mesa. Y con estos alumnos, todos suyos.